¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Ey! ¡Ey! Pues andado, 24 de diciembre Me voy pa' mi casa Me voy bien alegre Me esperan en la terminal Jimmy Sa! Oye, este es un saludo muy especial Y una motivación para Club Deportivo Champion Ok, no se desmotiven, sigan ahí Luchando, este de De seguir, de dándole, dándole Dándole, dándole, dándole Ustedes son el futuro de este país y del mundo Ustedes tienen que seguir Deben de seguir, tienen que seguir Deben de seguir, tienen que seguir Deben de seguir, ok Por favor, no se desmotiven No se desmotiven que vienen cosas buenas para ustedes Ok, se lo dice Jimmy Sa Es un ejemplo a seguir Club Deportivo Champion Oye, conflicto de amor Si, y es que son Mamá, mi Hola, hola, hola Uh, tempestad Club Deportivo Champion Eso era lo que querías tú Siguen, 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 siguen Siguen, 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 siguen ¡Gracias!